Música 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 Que niña te lanzó para mí, papá y amigá Mantení tu papá, papá y amigá Que niña te lanzó para mí Mantení tu papá, papá y amigá Mantení tu papá, papá y amigá Casi a la hora de caer, harte que te hagi Kulha rasa priha de mi, que me janjie kami Bila te jadili, me guste, que te paye de mi Ternyco de mi, que te hagi de mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!